Ya estamos de vuelta y estamos viendo los auriculares, son inalámbricos también, para que nos llamen y se lleven estos audífonos de Misión Imposible y estén escuchando el tin, 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 todo el rato ahí en sus casas. Y 2020-8865 es el número al que tienen que marcar y estarán participando por uno de estos paquetes de auriculares, podemos decir. Audífonos. Audífonos. Ay, bueno, ya. Vámonos a los estrenos de semana, tenemos una película de unos como mutantes millennials llamada Mentes Poderosas, vamos a ver el tráiler y ahorita comentamos acerca de esta película. You can find us. Soon, there wouldn't be any kids anywhere. The government wasn't afraid of what happened to the ones that didn't make it. They were afraid of us because the ones that survived changed. Ruby, you are very rare. Among the most powerful. The only people who would ever help us were us. Whatever happens, don't stop. For their safety and yours, please turn over your children. Ahí estamos viendo las imágenes de esta película llamada Mentes Poderosas, como podrán haber adivinado. Mentes Poderosas es basada en un libro para jóvenes adultos. Sí, que lo hace muy joven el tráiler, la verdad. Mira, ahí estamos viendo a Katniss en los Juegos del Hambre. Ajá, y Maze Runner, todo juntado, ¿no? Maze Runner. O sea, ya, ya. La verdad es que esta es una película que, sí, como dices, estaba saliendo un libro y creo que no propone nada nuevo. O sea, absolutamente nada nuevo. Y está siguiendo la misma fórmula que todas estas películas de estos últimos años. Divergente, Maze Runner, los Juegos del Hambre, a lo mejor Twilight también por ahí. Sí, han implementado, ¿no? O sea, no es nada fuera del otro mundo. Sí, este, es que es eso. No te agarra todos estos elementos que ya hemos visto hasta el cansancio en otras producciones. Porque no es de una película o dos. Cada una de estas franquicias tiene como cuatro o tres películas. O cinco o seis, no sé cuántas tuvo los Juegos del Hambre. Cuatro. Este, y no le da algo que le haga diferenciarse de las otras. Sí, incluso esa historia de tener a estos como que personajes que por tener poderes son como que perseguidos por el gobierno. Pero los X-Men. Es algo muy, bueno, para empezar de X-Men, por supuesto. Pero también es algo que muy, que se compara mucho con estas historias. O sea, siempre es como que un futuro post-apodalíptico. También está de que el típico personaje que es el principal, que es el elegido, en este caso es esta chica. Y es como que, oye, la verdad, qué flojera, ¿no? O sea, yo se estaba en el cine como que diciendo, ok, esto ya lo he visto miles de veces. ¿Por qué hay necesidad de verlo otra vez, no? Sí, la cuestión es que es totalmente precible, ¿sabes? Hacia dónde va cada personaje. O sea, es el rol que tendrá cada uno de ellos. Te fuerzan por ahí el típico romance entre dos de estos individuos. Sí, que llevan como tres días de conocerse y ya se están aclarando el amor incondicional, ¿no? ¿Cuándo ha pasado eso en la vida real, no? Así es. Y los personajes no hacen decisiones inteligentes, creo yo. De repente son muy chiflados. Sí, hacen las cosas muy a beneficio de la historia, ¿no? Es como que, ok, tiene que pasar esto, pues el personaje hace esto, ¿no? Que es algo que, al final de cuentas, no le da mucho peso a las acciones ni a lo que sucede, al final de cuentas. Entonces, si la cuestión es, es todo lo que acabamos de decir, aparte que es aburrida. Tienes chicos con superpoderes y no te atreves a usarlos, a hacer algo llamativo. De repente los vemos haciendo el típico road trip y jugando en un mall, en un supermercado. Pero no es ese tipo de película, entonces siente como que está como que... Como Somiland lo hizo y lo hizo muy bien. Ajá, pero Somiland es una comedia, ¿no? O sea, esta es una película con un tono un poco más serio. O sea, estás hablando de que el gobierno está haciendo como que genocidio hacia los niños y adolescentes. Es como que, ¿por qué te vas a poner a hacer ese tipo de escenas, no? Sí, es que no sabe lo que... no tiene su propia identidad. Por ejemplo, en los Juegos del Hambre, yo me rehusaba mucho a ver los Juegos del Hambre en un inicio. Sí, yo también. Ya después me adentré por mismo para hacer reviews y descubrí que sí tienen lo suyo, que sí están bien hechas estas películas. Después, por ahí vi Maze Runner y me gustó la primera producción. Está un poco, obviamente, toman algunos elementos, pero hacen lo propio. Sí. E incluso soporté la primera película de Divergente. La soporté. Pero esta es completamente todo lo demás y no hay nada. Está llegando en un punto en el que yo creo que ese mercado ya se agotó. O sea, ya vimos todo tipo de historias que se parecen entre sí. No están proponiendo... Básicamente, aquí los directores de la película dijeron, como sabes qué, déjame leer el libro que hizo el director de la primera de Hunger Games y Maze Runner. A ver qué es lo que hicieron y voy a aplicar exactamente lo mismo. También, algo que me molesta mucho este tipo de películas es cuando hay escenas, por ejemplo. Si hay una escena triste, empieza a sonar una canción triste, súper comercial. Si es una escena de amor, una canción que habla de cómo el amor nos está salvando. Que no es score, que son músicas, canciones comerciales. Ajá, y te está diciendo literalmente lo que está pasando en la pantalla y es como que ya dejen de hacer eso. O sea, se ve forzado. Pueden meter música, por supuesto, pero no de la manera en la que lo hacen este tipo de películas. Y todos los problemas existenciales, ¿no? Ay, es que aquí me obligan a trabajar, no quiero trabajar y tú no me vas a cambiar. Es una película que no es nada sutil porque está metiéndote como que estos problemas existenciales, está metiéndote también como que muchas problemáticas. Te los gritan en voz alta. Ajá, claro que sí. O sea, muchas problemáticas, hay cosas de abuso sexual también. Es como que, oye, está bien, pero no lo... O sea, hay maneras, ¿no? Los villanos, los villanos que te quieren poner así como que para sorpresa, voltear a la cámara y que... Chan, chan, chan... Sí. Hazlo sutil, que la gente lo vaya descubriendo poco a poco, ¿no? Y spoiler alert, aquí el villano es la masculinidad tóxica. Totalmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a dar? La X. X-Men Millennials. X-Men Millennials. Ahí está la X. Sí, esta película, Mentes Poderosas, no sé. Yo creo que va a tener sus fans, digo, del libro. No creo que sean muchos. No creo que haya meritado para hacer esta película, pero... Es que te decía, ya estas películas que quieren hacer para los jóvenes adultos, todas son muy... Genéricas. Genéricas y pesimistas y con muchos problemas. Y siento que antes para los jóvenes adultos eran películas de terror o comedias. Incluso había de todo comedia. Comedia totalmente vulgar como American Pie. Y comedias más románticas como 10 cosas que odio de ti. Clules, incluso. Clules. Entonces, no sé por qué se van todavía a esto que ya basta. Ya ni siquiera está de moda, ¿no? Ya ni siquiera está de moda. Una X. Esta película se estrena este próximo jueves. Así es. Y tenemos otra película. Ah, sí. Otra película que me fui a ver el día de ayer. Se trata de La piel fría. Vámonos a un corte. Y ahorita regresando hablamos de la película La piel fría que fuiste a ver tú. Y hay unas cosas interesantes por ahí. La piel fría que fuiste en tus manos. La piel fría que fuiste en tus manos. La piel fría que fuiste en tu vida, literalmente, por la película. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo mejor no se lo que. La gente habla de la acción, pero lo que están respondiendo es la inversión de los personajes. No necesitas de ir. No me hace pasar por ti. Es para llevarme a las que nunca he estado. Es para mostrarles cosas que nunca he visto. Y es para ponerles en esa experiencia, ahí conmigo. No necesitas de ir. Sí. Gracias por ver el video.